¿Qué tal amigo lector del periódico El Sur? En estos momentos nos encontramos transmitiendo la marcha de la normal rueda de Ayotzinapa a cinco años del asesinato de sus compañeros Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús hace aproximadamente 40 minutos los estudiantes iniciaron una marcha en la parte norte de Chilpancingo y en ese momento se dirigen al parador del Marqués donde harán un mitin para conmemorar cinco años del asesinato de sus compañeros en un desalojo violento en la autopista del Sol cuando la policía federal, policías ministeriales del estado ocuparon armas de fuego para desalojar una protesta que exigía una beca alimentaria en esa ocasión salieron este 12 de diciembre del 2011 y bloquearon la autopista del Sol y fueron desalojados violentamente hubo disparos, un desalojo que duró aproximadamente una hora donde quedaron muertos los estudiantes Jorge Alexis y Gabriel Jorge Alexis originario Yatoyac Gabriel de la ciudad de Tixla estos momentos están aquí en el monumento a las banderas en el monumento a las banderas están a manos del ejército mexicano vamos a adelantarnos aquí un poco aquí han hecho una parada podemos ver que los padres de familia de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa están encabezando la marcha por eso hoy, estudiantes y maestros y organizaciones sociales no nos vamos a callar hasta que veamos realmente la justicia que existe que exige el pueblo y la normal de Ayotzinapa porque a pesar de los golpes que le han dado la normal rural de Ayotzinapa sigue en pie los padres de familia sigue sembrando los 43 desaparecidos de la normal de Ayotzinapa y creando conciencia en el pueblo de México y en el estadio de Guerrero porque son alumnos que se firman en que el día de mañana fueron asesinados Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría durante un desalojo violento en la Autopista del Sol donde participó la Policía Federal la Policía Ministerial y la Policía del Estado durante el desalojo dos estudiantes fueron asesinados con armas de fuego que ocuparon más bien que el gobierno alemán vendió al Estado de Guerrero y que están prohibidos para zonas de conflicto como es en esta situación por la violencia que se genera en el Estado y a cinco años no ha habido un esclarecimiento del asesinato de los tres estudiantes había dos detenidos los detenidos salieron y las investigaciones según la Fiscalía continúan en este caso Jorge Alexis y Gabriel jóvenes asesinados en el bloqueo pues no han tenido esclarecimiento no hay respuesta para sus familiares están en el monumento a las banderas donde van a hacer un acto un acto político bien compañeros compañeras ese es el grito que no debe caer jamás hasta ver de regreso y después de que lleguen a nuestras casas y a nuestra escuela los jóvenes que el Estado se llevó a esa 26 y 27 de septiembre hoy podemos ver como lleno de vergüenza este gobierno nuevamente construye el antimonumento simbólico a la exigencia de representación con vida bueno nos preguntan que si es verdad que apareció uno de los 43 hasta el momento no es nada oficial siguen en los 43 desaparecidos los padres de la normal de Ayotzinapa lo han seguido exigiendo a la aparición con vida de los 43 estudiantes y hasta el momento no hay no se sabe el paradero de estos jóvenes como movimiento para que no se reviven el antimoniello rodeado al diente blanco al diente blanco al diente blanco al diente roja y a todos el movimiento y manchado de sangre por los crímenes cometidos en el Estado que no dejamos de caer por más hoy hicimos todo esto para ahora para decirle a todos los chimpancinos y a todos que nos escuchan que no vamos a descansar jamás a suceder la verdad y que sea la justicia que hoy fue la fuerza armada fue la fuerza armada también que hizo verlo y principalmente al hecho de que no vean que el día como era de 100 años en todas las redes de gobierno vecino nos ha arrebatado en la vida pero que que estamos más firmes que nunca por decirles que vamos a defender la justicia y de que decirles van a pagar con todo el nivel de la ley y que a este pueblo día con día se siguen levantando y no me van a evitar que agarran jamás por eso hoy estamos aquí parados a la parada como mujer y nos doy un mensaje a toda la comunidad porque este número 43 es es la bandera de la razón y de la justicia y es el que va a castigar a este pueblo corrupto y asesino que día con día sigue matando ilusiones de familias de campesinos y de gente pobre que con mucha esperanza quieren que sus hijos se superen vamos a invitar al micrófono a don Maximilio Hernández quien forma parte de estos pares de familia escuchamos las palabras de Felipe de la cruz de los cuarenta y tres de los familiares de los cuarenta y tres desaparecidos de la normal hemos salido a la historia como lo hemos hecho en todo el país por las calles gritando y exigiendo la presentación de nuestros hijos de los cuarenta y tres normalistas y les miren que hay en nuestro país hoy de aquí le decimos a alguien a la guerra ribera que a nosotros a los padres de los cuarenta y tres no se le ha olvidado lo que lo que hizo el día veintiséis y veintisiete de septiembre aquí le decimos a Asturío que es una vergüenza que dice que manda más seguridad y cuando veo que delante de las bolsas policías están haciendo los negatones están tirando las bolsas desportizadas es una vergüenza para nuestro país que Enrique Peña Nieto no pueda resolver el problema hoy le decimos a todos a las organizaciones a la gente saludada desde aquí le damos las gracias a cada uno de ellos que a pasar más de dos años han seguido con nosotros y esperemos que los sigan acompañando y muchísimas gracias que a los que haremos y eso es lo que tiene que seguir escuchando Ángela Guida Rivero y Enrique Peña Nieto donde quiera que se encuentren porque son los directamente responsables de lo que está pasando en Guerrero y en nuestro país a continuación vamos a escuchar a Doña María de Jesús quien también incansablemente sigue buscando a su hijo ¿Por qué vivos se los llevaron? ¿Por qué vivos se los llevaron? ¿Por qué vivos se los llevaron? Muy buenas tardes a cada uno de ustedes agradecerles porque están aquí con nosotros acompañándonos en esta marcha de protesta que saldrá de hoy 12 de diciembre del 2011 el gobierno con arreglamento mandar a reprimir a los estudiantes porque ellos estaban ahí haciendo exigiendo su pliego que el gobierno que el gobierno como nunca ha querido resolver los problemas siempre ha llegado todos sus intereses a sus vencillos cobardemente fueron las policeras federales y fueron las ministeriales quien cobardemente mataron a Sarraguía a Gavila Chivaría y a Alexis Herrera fueron los cabos asesinos quien cobardemente asesinos a los dos fueron los estudiantes de un estado normal de Luchimata ¡Dócele de frente! no me acordaron el dado porque hasta el día de hoy vamos a seguir exigiendo a este gobierno Enrique Peña Nieto José Lechuy Ángel Arguerre que no hacer un negocio y quien salvó la verdad histórica mi reina que a nosotros no se nos sorvega que participó toda la fuerza policial que encuentren a nuestros hijos claramente con evidencias porque el testimonio de la máquina se le dio en el pueblo nos ha dicho que fueron uniformados quienes de ordenamiento se le llevaron que participaron los señales y los señales que toda la fuerza junto con los militares y que el mundo no se tiene atrás con los militares son una clave que nosotros tenemos que seguir exigiendo este gobierno que tiene que entrevistar a los militares en la marina que nosotros no quedamos en el día el 17 de septiembre aquí vamos a andar cuando no no puedo estar exigiendo a los militares de estos militares de gobierno que a más de los años no han resuelto los problemas y que lo hacen en este momento ahora se trata no hay espacio para resolver los problemas que están encarcelando los militares del gobierno del Estado que es una verdad en contra de los estudiantes en contra de los maestros y todo por qué porque con la fuerza quieren implementar sus reformas estructurales les ha mantenido las reformas educativas y reformas educativas son no educativas porque están privatizando las escuelas por eso nosotros estamos que las demás organizaciones en el ministerio en contra de los maestros vamos a vencer a este mal gobierno corrupto que ya basta de que haya tantos decimatos más fuertes de que nuestros hijos nos quedemos de vuelta a la realidad posible y aquí vamos a hablar porque si este gobierno no resuelve este problema no nos vamos a hablar de cosa aquí vamos a hablar porque queremos decirles de aquí que hay muchas estrategias para que se llaman para que nos inclinaran a nuestros hijos que tienen unas bandanas que en este gobierno hicieron esta mala cara en contra de nuestros hijos ¿dónde están nuestros hijos? si les ayudaron la policía de los chocos la policía la general en un punto y su punto que cuando no quieran atacar y se les deslancar y se les entregara a la policía de los chocos a ellos debemos detenernos ¿dónde están nuestros hijos? si el gobierno no quisiera recordar ya no hubiera olvidado pero no es estar en la mano con la delincuencia organizada por eso nosotros decimos ya basta hasta cuando este gobierno va a pensar va a analizar en la forma de nuestros expertos ahorita bendita Dios está con nosotros fortaleciéndonos el documento de un seguimiento especial gracias al grupo de intersección que nos acompañen a las organizaciones muchísimas gracias a todo el mundo en mis queridos en verdad les agradecemos y nos gusta nada que nos acompañen que ustedes se denuncie y se denuncie que esta protesta es una lucha perna tenemos el poder de tener en mis queridos en la exigir de sus hijos porque si no les permite esto es un profusionista y vamos a seguir conmigo con los padres porque con ustedes con los que deben estar con nosotros no solamente de conmigo con los que deben estar con nosotros que las canchas se denuncie muchísimas gracias a todos de mis queridos y por que Dios se denuncie de los que nos acompañen y por que nos acompañen y por que nos acompañen nos acompañen y por que 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 y por que nos acompañen nos acompañen nos acompañen nos acompañen y por que nos acompañen y por que nos acompañen y por que nos acompañen ¡Ni perdón, ni el jugo! ¡Castiga de estar cajitos! ¡Ni perdón, ni el jugo! ¡Castiga de estar cajitos! Bien, compañeros, de esa manera, los mensajes de los padres de familia y el recordatorio de este gobierno, que nosotras tuvieron una orden histórica, que hoy vemos cómo, llenos de vergüenza, tuvieron que reconstruir el signo de este movimiento, de este movimiento, que es tan limpio, de rescatar 43 vidas que el mismo Estado se llevó. Vamos a continuar con nuestra actividad, compañeros, a saludar invitado. El mensaje de los padres de familia, escuchábamos también al vocero de los 43, de los 43 desaparecidos, Felipe de la Cruz, en estos momentos, se retiran del monumento a las banderas aquí en Chilpancingo, una marcha que inició en la parte norte, en el lugar conocido como el Estátula de Caballito. Aproximadamente a las once y media de la mañana, recordamos que están conmemorando el quinto aniversario del asesinato de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría, estudiantes de la normal de Ayotzinapa, que durante un desalojo violento en la Autopista del Sol, fueron asesinados. Y son cinco años que todavía no se esclarece este asesinato. En ese desalojo participó la Policía Federal, la Policía del Estado, la Policía Ministerial. También hubo disparos, tanto del grupo de la Policía Federal, como también del grupo de la Policía Ministerial. También una gasolinera, una bomba de la gasolinera fue quemada. También hubo aproximadamente una hora de enfrentamientos, que dejó el saldo en la muerte de estos dos estudiantes. Gabriel Oriundo de Tixa y... Y Alexis de Atoyac. Bien amigos, vamos a despedir la transmisión en estos momentos. Seguiremos acompañando la marcha. Qué pendiente. Van al Parador del Marqués. Haremos otra conexión en vivo aquí por su periódico El Sur. Recuerde que la manifestación es por el quinto aniversario luctuoso de la muerte de Gabriel y Alexis Herrera Pino.